Es difícil un cambio cuando un producto te funciona. No te olvides que estás hablando de la categoría número uno del país de hace mucho tiempo. Entonces, llegó, llegó. Lo que no se hizo antes no se hizo, hoy llegó. En esta transición, que es espectacular, que es muy linda, creo que cuando estén todos los autos nuevos va a haber que sentarse los técnicos y los que saben del tema, que saben mucho, muchísimo más que yo y que cualquiera, junto con Walter y juntarse y demás, y decir, loco, ¿qué hacemos ahora? Porque la carga es muy linda, pero mira, todo bien, pero Mariano, si quiere, te dobla por afuera todas las curvas. Sí, increíble. Porque no, los que tenemos muchos años en este lo sabemos, no somos boludos. Bueno, pero hay circuitos y circuitos. Sí. ¿Quién pudo hacer eso? En este que viene hace lo mismo. Y en esta también lo hizo. En la que viene hace lo mismo. En esta también lo hizo. La maniobra de la última vuelta. La maniobra de la última vuelta. La maniobra de la última vuelta. Pero laburó, eh. Laburó del sábado para el domingo. Pero hay varios que le han hecho el patocino hace años. No quedó conforme con la pasión rica. No quedó conforme. Es que es lo que dije hace un ratito. Se dio una ecuación perfecta. Un auto que tiene mejor grip por carga aerodinámica, tiene una buena potencia y tiene un piloto bueno. Es una ecuación perfecta. No se da siempre. Entonces, hoy Mariano tiene una ventaja y con una ecuación perfecta. De mucho laburo, desarrollo. Un buen motor. Un buen piloto. Ya está, no hay misterio. No hay misterio.